¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y que estén de maravilla. Espero que estén chingón. Estamos aquí en lo que es una plaza abandonada. Ya tiene demasiado tiempo, como 40 años me parece. Y pues estamos en la Acrópolis, aquí en lo más verde. Estoy con... ¿Es Maitane? Maitane. Maitane. Bueno. Te voy a decir May. Sí. Estoy con May y su chico, Víctor. Y pues bueno, vamos a hacer la sesión hoy. ¿Cómo te sientes? Tú ya estás en esta onda de los modelajes y toda la onda. Pero entrar a este lugar, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Pues yo ya llevaba mucho tiempo que quería hacerlo aquí, justamente. Y cuando me dijiste la idea me emocioné muchísimo. Por dos, por dos. Y está loquísimo que logramos entrar después de mil intentos. Así que estoy muy feliz. Sí, va. Y pues bueno, esa es la idea. Y pues vamos a aprovecharlo, sacarle mucho jugo a esto. Y pues ¿qué dices? Que si empezamos May. Vamos. Vamos. Cámaras. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!